Voy a poner mis viejos discos Que escucharé para sentirme bien No escucho el alma, lo que se hace hoy A mí me gusta el viejo rock and roll No pidas que vaya a una disco Y que a la pista salga a bailar En diez minutos me ha venido A mí me gusta el viejo rock and roll A mí me gusta el viejo rock and roll Es esa música de parte dos No puedo ver que hubo un pasado mejor A mí me gusta el viejo rock and roll No quiero escuchar por la cumbia Cuarteto, salsa, libretón Hay un lugar donde yo quiero estar Y es a tocar el viejo rock and roll Trámame antiguo lo que quieras Fuera de moda, no me importará No encuentro el alma, lo que se hace hoy A mí me gusta el viejo rock and roll A mí me gusta el viejo rock and roll Es esa música de parte dos No puedo ver que hubo un pasado mejor A mí me gusta el viejo rock and roll A mí me gusta el viejo rock and roll A mí me gusta el viejo rock and roll Es esa música de parte dos No puedo ver que hubo un pasado mejor A mí me gusta el viejo rock and roll Me gusta el viejo rock and roll Me gusta el viejo rock and roll A mí me gusta el viejo rock and roll A mí me gusta el viejo bloqueo 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 A mí me gusta el viejo bloqueo